Bien, vamos a, desde mi punto de vista, uno de los aspectos más importantes del entrenamiento y es el sistema nervioso. Nos hemos parado a pensar a que cuando nos movemos, ¿qué es lo que permite que unos músculos se contraigan y otros se relajen? Y esa contracción de ese músculo y la relajación de otros permiten que podamos hacer el movimiento de forma correcta. Bien, ahí es donde entra el sistema nervioso. Es clave. Es decir, cuando nosotros nos movemos, hay un movimiento que permite, que permite el que hagamos un gesto. Y este movimiento está inducido, está activado por un sistema nervioso. Es decir, el sistema muscular está dirigido por un sistema nervioso. Pero, y claro, no es tan sencillo como esto. Es decir, ¿qué es lo que permite que esta señal, a través del sistema nervioso, llegue al músculo para que este músculo se contraiga y relaje otros? Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que permite o qué es lo que induce que el sistema nervioso contraiga estos músculos y no otros? Bien, esto, lo que aparentemente puede ser, bueno, pues eso, ¿qué tiene que ver con el entrenamiento? Bueno, realmente es muy importante porque en cualquier gesto deportivo, y en nuestro caso, el gesto de la carrera, para que ese gesto sea eficiente, tenemos que permitir que haya una contracción adecuada de los músculos. Es decir, que los músculos adecuados en el momento concreto y con la fuerza adecuada, contraigan para permitir ese gesto en la carrera. Para permitir esa flexión de rodilla, para permitir esa extensión de cadera, para permitir esa zancada, que al final es lo que nos permite correr, ¿no? Bueno, pues aquí, desde mi punto de vista, es el aspecto clave del entrenamiento. El entrenamiento no radica únicamente en entrenar la carrera, sino fundamentalmente el permitir que este gesto sea eficiente. Algunos lo llamarían técnica de carrera. Voy a hacer técnica de carrera para permitir que mi gesto sea eficiente. Bueno, sí y no. Esa técnica de carrera está mediada, primero, porque el sistema nervioso permita o induzca una señal hacia el músculo para que éste se contraiga. Pero al mismo tiempo, este músculo tiene que indicar al sistema nervioso a través de una señal para que el sistema nervioso a su vez active este músculo. Es decir, es un ciclo. Es un ciclo, pero que el ciclo se inicia en el músculo a través de unos sensores, de unos mecanoreceptores, que hacen que, mediante unas señales mecánicas de movimiento, envíen una señal al sistema nervioso para que, a su vez, éste envíe otra de vuelta a músculo para que éste se contraiga. Realmente, el tema radica aquí, radica el cómo este sistema nervioso o el permitir la eficiencia para que el sistema nervioso contraiga el músculo. Cuanto más eficiente sea este sistema, mejor va a contraer el músculo y el gesto va a ser más eficiente. Insisto, muchos lo llamarán técnica de carrera. Pero claro, ¿cómo entreno yo esa técnica de carrera? ¿Cómo entreno ese gesto si mi sistema nervioso no es capaz de contraer el músculo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es enseñar al sistema nervioso para que contraiga este músculo y, a su vez, que este músculo envíe unas señales al sistema nervioso para que éste contraiga el músculo. Eso se denomina como control motor. A través de un control motor, permitimos que haya una contracción de la musculatura que permite ese gesto, ese gesto eficiente en la carrera. Claro, ¿cómo hacemos todo eso? Desde luego, con el entrenamiento de carrera no lo conseguimos. Tenemos que hacerlo a través de un entrenamiento del sistema nervioso y del sistema muscular. Es decir, es un entrenamiento neuromuscular. Cuanto más eficiente sea este entrenamiento neuromuscular, más eficiente será ese gesto en la carrera y más eficiente será el rendimiento que hagamos nosotros a la hora de entrenar la carrera. Claro, esto es muy complejo, ya no solo el aspecto teórico, sino también el aspecto práctico. Entonces, vamos a adentrarnos un poco más aquí en cómo entrenar este sistema neuromuscular. Bien, ¿el qué? De un control motor. Realmente es el control motor, es decir, es una interacción. El control motor no es más que una interacción, bien, entre el sistema nervioso y el sistema muscular. Es decir, un sistema neuromuscular para permitir que ese músculo contraiga. Pero insisto, ¿cómo permitimos esto? Bien, bueno, esto es, de nuevo, es un PDF que tengo escrito en donde describe todo lo que es el control motor, bien. Pero, básicamente, aquí, dentro del control motor tenemos, por un lado, el músculo, bien. Por otro lado, el sistema muscular y una interacción dentro del sistema, perdón, por un lado el músculo, sistema muscular y por otro lado el sistema nervioso. Y dentro del sistema nervioso tenemos, a nivel de médula espinal o a nivel del sistema nervioso central. Esta interacción es una interacción de sistema neuromuscular. Pero, ¿cómo funciona esto y cómo lo entrenamos? Bien, bueno, aquí hay un aspecto importante que son unos receptores. Unos receptores, que es lo que se denomina dentro del músculo, el uso muscular. Que detectan un movimiento y, dentro, al detectar ese movimiento, envían una señal al sistema nervioso. Para que el sistema nervioso, a su vez, envíe otra señal de vuelta para contraer el músculo. Bueno, vamos a adentrarnos un poco más en esto. Bien, básicamente, tenemos un músculo en una flexión de codo que necesita contraerse. Bueno, al iniciar su movimiento, aquí hay unos receptores a nivel muscular, que son los usos musculares, que envían una señal al sistema nervioso, ya sea a nivel de médula espinal o a nivel del sistema nervioso central. Es decir, ya sea un proceso inconsciente o que hagamos ese proceso consciente a través del sistema nervioso central. En cualquier caso, lo que hacemos es que esta interacción, este loop, este ciclo, permite una contracción del músculo. Bien, una contracción eficiente del músculo. Vamos a adentrarnos un poco más en cómo ocurre esto. Claro, tenemos, por un lado, aquí tendríamos, aquí estaría el músculo, bien, las fibras, las, una motoneurona, que es lo que permite que el músculo se contraiga. Bien, unos receptores, que son los usos musculares, que son los que a través de un sistema nervioso, del sistema nervioso, hace que esto se contraiga. Bien, bueno, insisto, es complejo, ¿eh? Aquí tendríamos este sistema de mecanoreceptores, en donde tendríamos, por un lado, sistema nervioso central, tendríamos un proceso consciente y, a su vez, un proceso inconsciente dentro de ese loop a través de la médula espinal. Bueno, aquí, pero en definitiva, lo importante es, de nuevo, este ciclo, en donde tenemos un músculo, que se necesita contraer, unos receptores dentro del músculo, que al detectar un movimiento, que son receptores mecanoreceptores, envían una señal al cerebro para que, a su vez, el cerebro contraiga el músculo. Claro, estos receptores no solo son receptores mecánicos. Como tenemos aquí, también son receptores cutáneos, receptores de temperatura, receptores de dolor, son varios tipos, son proprioceptores, es decir, mecanismos de propriocepción dentro de un movimiento, receptores mecánicos, como hemos dicho, para que este proceso sea eficiente. De manera que, ya no solo tenemos aquí un proceso, una contracción de un músculo, sino que, además, hay una inhibición del músculo contrario, es decir, este contrae y, al mismo tiempo, este se relaja. El bíceps femoral se contrae y el tríceps se relaja, es lo que se denomina inhibición recíproca. Gracias a que este, no solo es importante a que este contraiga bien, sino a que este, además, relaje bien. Y, además, este que contrae, tiene que tener una tensión adecuada, lo que se llama el stiffness muscular, todo esto que describo aquí. Bueno, claro, insisto, es un proceso complejo, pero ¿cómo entrenamos esto? Al final, lo que os quiero transmitir aquí es que se trata de un entrenamiento, ya no solo del músculo, es un entrenamiento de fuerza, pero no del músculo, sino del sistema nervioso que controla la contracción del músculo. Es decir, es un proceso neuromuscular que, gracias a este entrenamiento, conseguimos que ese gesto durante la carrera sea eficiente. Claro, imaginad que aquí, bueno, esto simplemente es una flexión de colo, ¿no?, a través del bíceps brachial. Pero imaginaos que tenemos una extensión de cadera a través del glúteo mayor. Claro, si la señal que llega al glúteo mayor para permitir la extensión de cadera es una señal perturbada, es una señal deficiente, no vamos a poder realizar ese gesto. Por mucho que entrenemos la carrera, por mucho que hagamos series, por mucho que nos empeñemos en entrenar la serie, los ritmos, si no hay una correcta extensión de cadera, ya no solo el gesto no va a ser eficiente, y va a haber un rendimiento comprometido, sino que estaremos, de alguna manera, forzando al cuerpo a contraer otra musculatura que no tiene contraer. Y ahí es donde viene la sobrecarga, es decir, que realmente el gesto eficiente radica en este control neuromuscular para contraer lo que tenemos que contraer, relajar lo que tenemos que relajar, y que haya una acción coordinada, un gesto coordinado entre toda la musculatura que tiene que contraer y toda la que tiene que relajar. Y la que tiene que contraer, que contraiga de forma adecuada. Que el cuerpo, que el sistema nervioso no tenga que tirar de otra musculatura porque la que tiene que contraer no contrae bien. Bien, realmente, esta es la clave, y esta es la clave del entrenamiento de fuerza. La clave del entrenamiento de fuerza radica en permitir que todos los músculos que tengan que entrar en el gesto de la carrera entren en el momento adecuado, con la fuerza adecuada, con la tensión adecuada y con la coordinación adecuada. Y eso se entrena, no solo se entrena a los ritmos de carrera. El entrenamiento neuromuscular se entrena, y gracias a ese entrenamiento permitimos que esto sea más eficiente. Si habéis visto a lo largo del canal, bueno, pues hay una serie de ejercicios en donde, claro, vosotros lo veis como ejercicios, pero realmente es un entrenamiento de esta conexión del sistema nervioso con el sistema muscular para permitir un gesto eficiente. Bueno, os animo a que recapacitéis sobre ello, a que penséis y que no os simplemente penséis en que el entrenamiento de fuerza radica en levantar pesas, en levantar, en mover peso, en hacer repeticiones, en mover cargas, sino que realmente lo que buscamos es una interacción del sistema nervioso con el sistema muscular para permitir que este sistema sea eficiente. El cómo, bueno, pues ahí es complejo, si vais a lo largo del canal veréis algunos ejercicios en donde son básicos, son muy básicos, tendríamos que ir mucho más allá, tendríamos que profundizar mucho más allá de, que es lo que yo considero el entrenamiento, no solo la serie, sino también esto, este entrenamiento neuromuscular para permitir que la carrera sea lo más eficiente posible y poder lograr la máxima eficiencia de nuestro entrenamiento para correr bien, correr mejor y, bueno, pues lograr unas marcas de forma eficiente y sobre todo con salud y evitando la lesión, porque la sobrecarga se logra cuando hay una eficiencia en el gesto. Bueno, pues ánimo con ello, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, es un tema complejo, pero yo os animo a que, bueno, mantengáis interacción con mis vídeos y que poco a poco podamos, bueno, pues ir incorporando este tema, este tipo de trabajo, ir incorporando, ir asimilando este tipo de trabajo que no es fácil, sobre todo porque es un tema nuevo, es un tema realmente delicado, pero súper importante y la clave está aquí. Bueno, pues ánimo y muchas gracias.